Muchas gracias por su interés de comunicar tan importante acontecimiento. Me ha pedido el señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional, les informe, que hace unos momentos fue puesta ya en la página de nuestro partido la convocatoria correspondiente para la elección de candidato a la presidencia de la República. Les comento que el día de hoy se emite, del 24 al 30, será un espacio para que los simpatizantes puedan hacer su solicitud correspondiente ante la Comisión Política Permanente. Seguramente antes del 3 de diciembre, cuando se realizan los registros correspondientes, habrá de sesionar la propia comisión para dictaminar relacionado a las solicitudes que tengan de simpatizantes. Luego después del 3 de diciembre, que se hacen los registros, tendremos un día más para la garantía de audiencia que les damos a los propios interesados en solicitar su inscripción para efectos de poder recomponer o recabar algún documento que les faltara y luego enseguida, el 5 de diciembre, se emitirá el dictamen correspondiente. Es muy importante comentarles, ustedes lo saben, la propia convocatoria lo dice, que el día 14 de diciembre inician las pre-campañas. Antes de las pre-campañas habrá un periodo del 6 al 12 de diciembre para la elección de nuestros delegados que irán a la convención misma que se habrá de celebrar el próximo 18 de febrero. Es para nosotros como integrantes de la Comisión Nacional de Procesos Internos verdaderamente un honor el poder compartirles este hecho histórico para el partido, histórico para el país y estoy seguro que con el propósito que tenemos, como es nuestra obligación, la transparencia, la equidad, todos los principios que tienen que ver con la legalidad, están incorporados en la convocatoria y estaremos todos cuidando de que esto suceda. Quiero comentarles que la Comisión Política, Comisión Nacional de Procesos Internos, integrada por destacados, destacados juristas, destacados políticos, todos ellos estamos en el propósito de coayuvar para que sea este un extraordinario proceso. En el caso de los simpatizantes, se les pedirán los requisitos que establece la propia Constitución, artículos 34, 35 y 82, que tienen que ver con ser mexicanos, la residencia, el tema de no estar sentenciados, algún delito del fuero común y desde luego podrán también ellos, si así lo consideran, aunque no es una obligación, poder también acompañarse de apoyos de sectores y organizaciones. Son cuatro segmentos, los que consideran los que hemos autorizado, tienen que ver con los presidentes de los comités directivos estatales o con el 25% de los consejeros del Consejo Político Nacional o el 10% del registro de militantes, que van alrededor de 6 millones y medio, requerirían de 650 mil apoyos para poderse registrar y desde luego tener tres de los siete sectores y organizaciones. Gracias.